¡Buenos días! Son las 11 de la mañana Estamos ya a 7 de diciembre Y adivinen qué estoy haciendo Trabajando Ya me conocen, ya saben cómo va a ser Va a ser otro día más Haciendo cositas aquí de trabajo He estado coordinando un montón de cosas Este fin de semana se me colmó O sea, tengo una cosa para este fin de semana Que no les puedo contar Porque esto saldría antes de lo que pasaría El fin de semana Pero el sábado Ay papá, el sábado son cosas que nada más me pasan a mí Básicamente, o sea, son coincidencias de la vida Pero bueno Ahorita estoy terminando de hacer Un álbum de una graduación De un chico que se graduó en la Academia Ealing World Se dice así, Ealing World Que tengo que mandar a hacer ese álbum Más tarde viene una amiga Que vamos a hacer juntas Un video de fotos Que le voy a explicar cómo hacer Porque no lo puedo hacer yo No tengo tiempo Ayer no terminé de editar Todas las fotos Del concierto Porque ella estaba muy cansada Ayer eran como las 11 y media de la noche Y nada Vamos a seguir trabajando todo el día Y ahora justamente en este preciso momento Mi vecino no sigue haciendo ruido Pero sigue con la taladradera Y ya me está volviendo loca Pero bueno Aquí ya terminé Como la portada del álbum Ya volvió el tipo con el ruido Pero bueno Aquí está más o menos el diseño Del álbum ¿Qué está haciendo la abuela? ¿Qué estás haciendo? Te voy a mostrar Te voy a mostrar ¿Sabes qué es lo que es esto? Bolsas para la hallaca, ¿no? Las hojas Eso mismo Ay Estás haciendo hallacas ¿Tenías tiempo que no hacías hallacas? Tenía tiempo Voy a hacer unas hallacas Bueno, para guardarle a Raúl Que cuando venga Pues agazamarlo Está bien ¿Y qué? ¿Estás haciendo el guiso ya? Estoy cocinando el guiso En eso estoy En eso mismo estoy Ya tengo todo Es que con el peo de la luz Estoy más bien preocupada Que se me vayan a echar perder Claro Claro Es mejor hacerlo desde ahorita Mira como son las reuniones De amigas últimamente Yo estoy aquí en la computadora Las dos trabajando Mientras hablamos paja Así es Amigo, está el ruido Lo odio Estamos igual Lo de la cabeza ya Pero ahí seguimos Tres mil años más tarde Todavía seguimos en esto Ya no sé cuántas horas Estamos intentando hacer este video Como papitas Hay que mantenernos alimentadas Hoy de verdad Que no he grabado Absolutamente Nada en todo el día O sea Básicamente nada Estuve con mi amiga Casi toda la tarde Ella estaba editando Unas cosas Que yo le estaba explicando Cómo hacer Mientras yo editaba Otras cosas Había muchísima Buya del vecino Le empecé de arte No sé cuándo va a terminar Su dichosa terraza Y bueno Ya edité el video De ayer Ya lo dejé subiendo Pero mientras tanto Fuimos a Hacer más compras En el supermercado Que cosas que nos hacían falta Yo no entiendo Uno va A comprar en el supermercado Según Ya tiene todo Llega Le falta algo Y así estás en un ciclo constante Esta vez fuimos al Tuti No me llevé la cámara Porque ya son como A las ocho y media De la noche Señores Yo no voy a sacar mi cámara Porque ajá Estamos en Guayaquil igual Otro día Les hago un video Como que mejor del Tuti Y un supermercado Como que más Más amplio Les voy a explicar Qué fue lo que comprado Les voy a mostrar Unboxing del Tuti Bienvenidos Compramos esta pingue plátano Uno Noventa Uno setenta y cinco Creo que es Compramos una fundita Del Tuti Porque el señor producción Le parece cholísimo Estar con un cartón Y me hace comprar Fundada del Tuti Un cartón ahí en la calle ¿Tienes algo que decir al respecto? Eres un Cholo niñado Compramos pancito Para hacernos unas tostadas Estas mantequillas Son buenísimas Manzanilla Para el niño Jamoncito Este jamón es buenísimo Y por aquí Que ya lo guardó Producción Se compró Camaroncitos Para él Y nos gastamos Diez dólares Con noventa y un centavos El Tuti es barato Solo que No todas las cosas Que compramos Siempre son en el Tuti Nos da pereza Porque no nos queda cerca Entonces tenemos que ir Lejísimos al Tuti Entonces son factiles Pero bueno Soy la señora de los potes Me encantan las cosas Organizadas en potes Esto es para producción Porque yo odio tomar té No me gustan Tomar cosas calientes Sobre todo Cuando hace demasiado calor En serio Soy la fan Número uno De las cosas en serio De luna al diez ¿Cuánto crees Que a mí me divierte Guardar mis compras? Estoy hablando con ti ¿Has comido la guada? Sí Un diez Pues si no te dejo Eres una ladilla Todo deja uno Organizar su aire No porque me divierte Organizar Organiza la cocina Y después yo no sé No sé dónde están Todas las cosas Porque todos los meten No sé si es la única Portación que tengo yo Hacia la cocina Pero miren esto Nosotros guardamos La mantequilla Del Tuti En un pote De la chivería Porque antes Comprábamos La mantequilla De la chivería Que es muy rica Pero está cara Pero oye No alcanza La economía No da para tanto No está el pote Solo que le quité La sticker Como para No hacerle publicidad A esta gente Producción ¿Le quieres mostrar La organización De la nevera? A la gente No está organizada Ahorita No está organizada A ver A ver Que hay aquí Bueno Aquí Jamón Queso Esto lo mostramos Mantequilla Queso para Espagueti Jalabe Para todos Casero Unos envases Para Guardar Los pedacitos De pimienta Solo máximo Los compramos En el tía Eso Aquí abajo Hay cosas De chocolate Dulce Mirroncito Para poner Las bebidas Y aquí Está un poco Desaranizado Pero Todas las verduras Y las verduras Una para Cebolla Otra para Tomate Limones Y demás Y la puerta Este es El perol Del agua Más chocolates Las salsas De todos Los chifas Que pedimos Salsa 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 Tocineta Chorizos Los cubitos De hielo Carnes Pollo Y Helados ¿Cómo? Topsis Patrociname Este y este Son mis dos helados Favoritos Son buenísimos A ver Todo esto Este de acá Cheesecake De fresa Este está delicioso Y este es el de chocolate No, este es el de galletas Galletas Y cubitos de hielo Esto es Lo mejor del mundo No se rompen No se rompen ¿Y de dónde lo compraste Producción? En el tía Están baratos Hay cosas en el tía Muy buenas Para decorar Y organizar La casa O sea Igual Les voy a estar mostrando Estos Topercitos Son Lo máximo O sea Literalmente Aquí hay cosas muy random Que si Una fresa Una cebolla Y un Pero como para Cuando No sabes dónde poner la cebolla Y la quieres organizar Nos encanta Es lo máximo Compramos estos en el tía Nos costaron como Tres dólares Y compré estos también Este de acá Y coloco el cilantro Así embujatadito Este es perejil Y abajo está el culantro O el cilantro Como le digan Y aguanta muchísimo así Está todo organizadito Es que Soy Super fan Y también tenemos Una huevada Para las huevadas Que vino con Con la nevera Cuando la compramos Mi cosita preciosa Y estos potes Que es para La leche Pero como nosotros No tomamos leche Pongo las Los sachets De las salsas Que van sobrando por ahí Para los que nos siguen En TikTok Saben la maravilla De cosas Bebe divina De mi preciosidad Y la nevera Desgraciada Que tenía antes Que bueno Duró y funcionó Pero Esta la Es demasiado hermosa La tengo que lavar Mañana Porque ya está sucia Y también Esta cocina Que no utilizo Y no sé usar Pero soy muy feliz Teniendo cosas muy bonitas Para que producción Me pueda hacer comidita Mira Sabrosa Mejor de mi sanduchera Que no me la he comprado Ya pues no entra Ya no hay presupuesto Se pone Te voy a poner en la calle Bujonera Con toda ropa Vender blusa Y pendejada Venga venga Lleve Lleve Y este año No sé Todas las cosas De la cocina También se dañaron Se dañó este microondas Y tenemos el microondas Viejo ahí Que siempre estamos Esperando a que pase El señor Se ven Se compra lavadora Televisores Pero cada vez que pasa O no estamos O estamos ocupados Y cuando bajamos Ya el señor del camión Se fue Pero necesitamos Ya deshacernos De ese microondas Que ya no sirve Ya no vale Así que este ha sido Todo mi vlog Por el día de hoy Disculpen por que haya sido Tan corto Esperemos que los que le siguen Que los del sábado Y el domingo Van a estar Cosas interesantes Cuando yo salgo a trabajar Es que hay cosas Interesantes que mostrar Yo les mando un beso Enorme Donde creen que están Y nos vemos mañana En un siguiente video Chao Chau